Después de tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda estaba ella Jugando a las muñecas, les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas, me dejo mirar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Todas aquellas cosas sin ser muy brutal Cogí su bella madre y la empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puede perder el control, se olvida de su sitio Y en el silencio, ella bajó la mirada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, todo me salió bien Oye, oye, mi amor, qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas no terminan si sabes actuar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio Después de tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear ¡Gracias! 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 No me interesa tu voz o el shape de tu nariz El cuerpo y la belleza de un brillo maniquí Como te ves de noche gloriosa junto a mí No importa si tienes el cerebro de un maní Tú me quedas muy bien, te va mi sex appeal Mereces mi mirada, te oculto de mi chico Total Es el mar de la disco sexual Total Es el mar de la disco sexual Tú necesitas de mí, soy todo un figurín Destaco entre la chusma que existe por aquí Verdad que eres muy bella, no vayas por ahí Sería un desperdicio que no estés junto a mí A mí me gustas, tú tenemos por venir Nunca mires a nadie que te mire en la ti total Es el mar de la disco sexual Total Es el mar de la disco sexual Estamos juntos los dos con este jala atroz Me envían las muchachas, me envían los payboys Tú me quedas muy bien, te va mi sex appeal Mereces mi mirada, te oculto de mi chico Mereces mi mirada, te va mi chico No me interesa tu voz, solo el shape de tu nariz El cuerpo y la belleza de un frío mariquí Como te ves de noche gloriosa junto a mí No importa si tienes el cerebro de un manito o tal Es el mar del amistos sexual Total Es el mar del amistos sexual La 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 Te espero abajo en el túnel Del bus Te espero vestida de negro y azul Hoy quiero que sea una cita especial Iréles callados en la oscuridad Y hablaremos de amor Conversaremos de amor Nos iremos un rincón Donde nada puedas ver Y hablaremos de amor Conversaremos de amor Nos iremos un rincón Donde nada puedas ver Yo de amor Yo debo saber cuál de ellas eres tú Te quiero con tus aretes de bambú Debemos de amor Debemos tener discreción al mirar Que nadie sepa que nos vamos a amar Que nadie sepa que nos vamos a amar Y hablaremos de amor Y hablaremos de amor Y hablaremos de amor Conversaremos de amor Nos iremos un rincón Donde nada puedas ver Ya no hay fuerzas para estar en pie No veo la luz del túnel a pie Hemos perdido toda señal que va ¿Cómo sales de acá? Hablaremos de amor Conversaremos de amor Nos iremos sin rincón Que nada puedas ver Hablaremos de amor Conversaremos de amor Nos iremos sin rincón Nos iremos sin rincón Que nada puedas ver Hablaremos de amor Conversaremos de amor Nos iremos sin rincón Que nada puedas ver Nos iremos sin rincón Que nada puedas ver Conversaremos de amor Ya veremos de amor, ya veremos de amor Hace años vi hubo una princesa que no podía vivir sin hacer ah, ah, ah Ella solía dormir en un super king side con soldadictos mil y una gran orquesta Ellos tocaban, sí, tocaban sin parar y así nadie iba a oír el feroz Pasaba por ahí un trovador baján, llevaba un calcetín justo en la zona Él escuchó el gemir que delató el clímax, se quitó el calcetín y decidió tremar Subiaste el ventanón y destruyó el vitral, dijo ahora vengo yo el rey del ah, ah, ah La princesa lo vio y ordenó descansar, habiendo el trovador que me vas a enseñar Se quitó el sacón, se frenó para atrás y al orquesta ordenó un ritmo más brutal Ella empezó a aplaudir y el trovador baján Pensó dentro de sí, ahora que me irá a dar La princesa pidió una veña total, pues con el trovador ella se iba a casar El trovador dijo no a la corona, pues se nació siendo el rey del ah, ah, ah Ellos tocaban, sí, tocaban sin parar, ya si nadie iba a oír el feroz ¡Ah, ah, ah! Gracias por ver el video. 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 Rodrigo va Gracias por ver el video. Me muero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Me agobia Si te pudieras sentir Tan solo una hora Podría hablar de amor Mil horas Mil horas de amor Si te pudieras sentir Tan solo una hora Podría hablar de amor Mil horas 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 de amor